Hola chicos y chicas, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre Elena García y en el vídeo de hoy os traigo un super haul de ropita tengo el paquete intacto, solamente lo he abierto así para saber de qué compañía era y no he mirado nada, no he tocado nada, así que va a ser primera impresión abriendo paquetitos, descubriendo qué es lo que he pedido a ver si no me llevo un chasco y me gusta todo lo que he pedido así que nada, va a ser un super haul de Zaful, hacía mucho que no hacía un pedido en Zaful y pues se ha vuelto a picar ahora que llega el veranito así que sin más dilación, si no te quieres perder este super haul de verano quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas y chicos, lo primero que os enseño es el paquetito, lo tengo por aquí ya veis que está ahí rotito pero no he tocado nada y deciros que, pues que eso, que estamos celebrando el octavo aniversario de Zaful sí, ya hace 8 años que abrieron y lo están celebrando estos días así que van a tener un montón de descuentos en su web deciros que me han dado, antes de empezar con el haul, me han dado un código de descuento L con H, L, lo voy a dejar aquí puesto en pantalla y os van a hacer un 24% de descuento en toda la web que está genial, es un porcentaje bastante bueno de descuento además deciros que no tiene un mínimo de compra es decir que el porcentaje que os descuentan va a ser sin límite de compra también te van, si no haces, si solamente compras una prenda también te van a aplicar el código de descuento sin problema no hay mínimo de compra además de este código de descuento y del porcentaje que os van a descontar en su página web por ser el aniversario os invito a que le echéis un vistacillo y golisméis porque van a tener más de 150 artículos con un 30% de descuento es decir que al 30% de descuento que ya tengan en su web por el aniversario podéis aplicar también mi código y se os va a quedar todavía aún más barato así que nada, pues que me voy a meter ya de lleno a ver lo que pedí porque ya os digo que no he abierto nada ni me acuerdo exactamente lo que pedí yo sé que son cosas de pues ya para el verano pero pues eso que no me acuerdo ahora mismo os voy a decir tallo, os voy a decir todo la referencia a todos los artículos que os enseño los vais a tener en la cajita de información aunque el código de descuento es acumulable a su oferta y puedes comprar lo que quieras de la web no tiene que ser lo que yo te estoy enseñando bueno, lo primero que me sale es un top deportivo de calidad bastante, bastante, bastante bueno me gusta muchísimo ahí lo podéis ver en rosita es un top deportivo un sujetador deportivo como queráis llamarlo por atrás es así y por adelante es así en rosita que me encanta y tiene cazoletitas que se las puedes quitar si quieres por aquí pero deciros que tiene no sé si ahí se aprecia sí, pues tiene sus cazoletitas para que no se te... se te marque nada así que nada, genial no sé si lo pedí en conjunto con algo o está ahí suelto creo que sí mirad, ya me sale por aquí un pantaloncito pantaloncito de deporte leggy talla M ahí lo podéis ver y es este de aquí que me llamó muchísimo la atención en web y quería probarlo aunque ahora ya con las calores que están haciendo en Granada esto como que no te apetece ponértelo pero de cara a septiembre pues ya lo tengo ahí porque ahora me he quitado ya del gimnasio pues ya de cara a julio, junio, julio y agosto me he quitado del gimnasio porque tengo aquí a las nenas y no voy a tener tiempo físico de ir al gimnasio a ver cuando hace demasiada, demasiada calor pues me he quitado y en septiembre ya lo tengo pagado el 1 de septiembre vuelvo así que nada, pues para luego para septiembre la talla M viene bastante ampliecito no se ve tan pequeño y pone que lavar a 30 grados no planchar 90 nylon 10 spanteks pues lo que es un típico leggy es un rosa que me gusta mucho que hace ahí como su marquita no lleva agujerito aunque parezca o sí a ver voy a meter la mano pues sí, son como agujeritos pero son micro, micro, micro que no se te ve apenas la piel o sea, es más bien como un dibujo que hace la tela me gusta mucho ya estaré viendo en pantalla como queda pero me gusta mucho el diseño no es lo que suelo tener siempre en el cajón de los de la ropa de deporte se sale un poquito de lo normal y el color me encanta un tono rosa empolvado con crema mezclado el rosa empolvado con cremita y me parece súper elegante súper mono ¡Gracias! ¡Gracias! ya me lo habréis puesto qué tal queda siguiente prenda esta no pone por aquí talla pero ahora se la miramos ahora mismo viene todo en su bolsa esta bolsa yo la guardo porque para hacer la maleta para cuando te vas de viaje llevas cada conjuntito aquí cuando le quiero llevar una muda que siempre suelo llevar una muda en el coche para las niñas pues para si se manchan o lo que sea yo en esta bolsita le preparo un chandita unos calcetines una braguita lo que le haga falta un conjunto completo y se lo meto en las bolsas por si se manchan o algo y siempre llevo alguna muda en el coche así que esas bolsas yo las reutilizo y no las tiro me encantan me encantan leggis en tono rosa flúor pero hacen como un ¡ay qué bonito! estos son los del culete así estos me gustan muchísimo traen el culete así que te lo realza increíble la cintura es bastante 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 pues fuerte y el rosa es muy bonito porque hace como efecto degastado efecto tie-dye y es la talla M ahí lo podéis ver tallita M estos vienen a simple vista vienen como más estrechos que los otros que también son M me gustan mucho chicas estos leggis son una pasada os los recomiendo mil por mil la cinturita es alta y agarra genial luego de aquí no son excesivamente como apretados sino que te dejan te dejan movimiento tiene unos dibujitos en la pierna ahí lo podéis ver que también realza mucho y estos si son con el efecto de la gomilla que hace un trasero increíble me lo he combinado con la camiseta esta de Primark que os enseñé de 2,70€ y creo que es el mismo rosa y que le va fabuloso esto yo ya sabéis que lo utilizo mucho tanto para salir a andar como para sacar la perrita como para limpiar mi casa como para estar super a gusto de diario no son excesivamente calurosos que yo creo que te los puedes poner inclusive en verano porque no es la tela de esta excesivamente que la nota apretadita me gusta mucho 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 esto es recomendable mil por mil os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de info por aquí que sale por aquí que sale también de deporte esto se ve que lo pedí hace ya tiempo antes de pues de dejar el gimnasio y a ver uy este top lo veo como grande a no ser que luego me sorprenda que talla es es la talla L porque Elena porque te pide estas cosas de una talla y luego de otra es precioso este top de aquí aunque lo veo grandecito mezcla el coral y el crema que esto yo creo que te queda bien tanto con este como con este casi más bien con este lo mezclaría yo casi más bien con este pero me parece una pasada de top me parece una pasada muy mono muy mono de ropita de deporte más cosas aquí creo que es un pijama creo sí pijamita de verano pijamita de verano pantaloncillos cortos me viene genial el pijamita pantaloncitos cortos de estampado como de leopardo en tonos rojos y rosas y la camiseta deciros que es la talla que este si trae la etiqueta pero no pone la talla la voy a buscar ahora mismo creo que será la M o la L Europa ¿dónde pone la talla? la L en la talla L a mí los pijamas yo sabía que era o L o M o L los pijamas me gusta que me queden grandes mirad la camiseta viene bastante bien trae esos corazoncitos en esos colores y la parte del pantalón pues mezcla estos colores así entre rojo rosa moradito granate me gusta mucho y creo que tiene que que tiene que quedar simplecito y bien fijaos chicas lo más cómodo del mundo a ver yo me lo he pedido la talla L porque a mí me gusta que me queden así del pantalón es verdad que me queda un pelín más grandecito más sueltecito pero es que a mí me gusta que me queden así yo para ahí como repega que me siento ahí súper achuchada no me gusta para dormir me gustan así me parece que es súper bonito los colores son monísimos y eso el cuello redondo manga corta y el tejido es como muy bueno la camiseta y el pantalón es el mismo tejido pero que se ve como un algodón muy bueno muy bueno muy gustoso al tacto y muy suavito le doy un 10 y para finalizar me sale por aquí un estampadito que esto tiene pinta de que no es ni ropa de porte ni ropa para salir esto es un conjunto de verano muy mono una tela muy fluidita muy bonita y esto que consta de falda que tengo que decir que es de estas telas así fluiditas veraniegas que no se arrugan nada el estampado me parece precioso la falda es midi pero no tiene forro para que lo sepáis viene así la cremallera invisible y viene con su costura y sus cosas pero no lleva forro la talla L vale ahora me la veréis puesto estoy mirando a ver si lleva la falda alguna abertura y no es entubada no lleva rajas ni lleva nada y la parte del top es así por delante escuadradito va cogido al cuello y lleva toda la parte de la espalda me parece monísimo de panel de abeja para que se ajuste y la parte de adelante tampoco va forrada esto yo me lo pondría pues eso para zonas de playa por el tema de que no lleva forro y de que pues puede transparentar algo pues para llevar debajo el bikini para salir por la tarde por la noche zona de playa que todo está permitido cuando tú estás cerca del mar da igual como te vistas porque todo está permitido ¡Gracias! y bueno pues hasta aquí sería el haul de hoy ha sido un haul súper rapidito súper rapidito súper rapidito y nada chicas ya habéis visto cómo me queda toda la ropita de Zaful la calidad muy buena hacía muchísimo tiempo que no pues que no pedían esta web y me ha vuelto a sorprender para bien deciros que en camino me venían 5 o 6 prendas más pero no sé qué es lo que ha pasado que están tardando más de la cuenta y como quería grabarlo para deciros que ahora en estos días cuando están teniendo todos los descuentos por ser el aniversario el octavo aniversario de Zaful pues nada que hoy quería hacer el vídeo aunque fuese con menos prendas pues para que sepáis la oferta y si algo llama la atención o queréis echar un vistacillo pues que aprovechéis de estos días que es cuando van a tener las ofertas por el aniversario no tiene sentido que yo me espere aquí 15 días más y que me vengan las otras prendas y que cuando os dé la noticia pues ya se haya pasado la oferta no tiene gracia entonces que aunque haya sido un haul más ligerito y más rapidito de ver pues nada que me habéis visto un ratillo hemos echado un ratillo aquí juntas y que pues nada que muchas gracias por ver un día más que si no estás suscrito te invito a colocar el botoncito rojo que pone por aquí abajo suscribirse si activas la campanita yo te aviso cada vez que subo un nuevo vídeo y que nos vemos muy 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 prontito en el siguiente un besazo y chao 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 chao